Mire, en mi gobierno haré que los trámites que tenga que realizar los ciudadanos sean rápidos, sin complicaciones y con asesoría adecuada. Así lo aseguró Rodolfo Dorador, candidato a la presidencia municipal por la coalición Durango Nos Une. Esto al firmar su compromiso número 37, la implementación del programa Serviciudadán. Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, candidato de la coalición Durango Nos Une al gobierno municipal, aseguró que de ganar las elecciones el próximo 4 de julio, hará que los trámites que tengan que realizar los ciudadanos sean rápidos, sin complicaciones y con asesoría adecuada. Así lo aseguró Rodolfo Dorador en su compromiso número 37, implementación del programa Serviciudadano. Realizar un trámite es a veces muy tardado, muy engorroso, muy lento. Pero nosotros queremos ofrecer un servicio accesible a la gente, un servicio que ayude para que el gobierno responda mejor y más rápido a la necesidad de la gente. Todos los días, todos los días, en los recorridos, nos encontramos con alguien que está pidiendo la ayuda de un abogado. Y la administración que vamos a encabezar va a asistir y a orientar a la gente en sus trámites jurídicos. Queremos que nadie que vaya al municipio tarde más de 30 minutos en realizar un trámite. Por eso, este compromiso Serviciudadano lo ponemos hoy como compromiso al servicio de la gente. Es un luchador, ¿no? ¿Verdad? Y pienso que le va a echar ganas. Que le eche ganas y con nuestro apoyo vamos a salir adelante. Le gana. Va a ganar él. Ya lo conoce toda la gente. Muchas gracias. En Canal 12 Noticias, Eber García Cuellar les informa.